LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS Así dice el Señor ¡Ay Asiria! Vara de mi ira, bastón de mi furor Contra una nación impía lo envié Lo mandé contra el pueblo de mi cólera Para que entrase a saquear y lo despojase Y lo pisase como barro de las calles Pero él no pensaba así No eran estos los planes de su corazón Su propósito era aniquilar Exterminar naciones numerosas El rey de Asiria ha dicho Con la fuerza de mi mano lo he hecho Con mi saber, porque soy inteligente Cambié las fronteras de las naciones Saqué sus tesoros y derribé Como un héroe a sus jefes Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos Como quien recoge huevos abandonados Cogí toda su tierra Y no hubo quien batiese las alas Quien abriese el pico para piar ¿Acaso se jacta el hacha contra el leñador? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón moviera a quien lo sostiene Como si la vara sostuviera a quien no es de madera Por eso el Señor del Universo meterá debilidad en su gordura Y debajo del hígado le encenderá una fiebre Como un fuego abrazador Palabra de Dios Salmo 93 El Señor no rechaza a su pueblo Trituran Señor a tu pueblo Oprimen a tu heredad Asesinan a viudas y forasteros Dehuellan a los huérfanos El Señor no rechaza a su pueblo Y comentan Dios no lo ve El Dios de Jacob no se entera Entérense los más necios del pueblo Ignorantes ¿Cuándo discurrirán? El Señor no rechaza a su pueblo El que plantó el oído No va a oír El que formó el ojo No va a ver El que educa a los pueblos No va a castigar El que instruye al hombre No va a saber El Señor no rechaza a su pueblo Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El justo obtendrá su derecho Y un porvenir Los rectos de corazón El Señor no rechaza a su pueblo Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Tomó la palabra Jesús Y dijo Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre Así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Más que el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino Tres enseñanzas La humildad como puerta al conocimiento divino En este pasaje Jesús agradece al Padre Por revelar sus misterios A los pequeños Mientras que a los sabios y entendidos Son excluidos Esto no significa que la inteligencia Sea un obstáculo para la fe Sino que la humildad Y la sencillez de corazón Son condiciones necesarias Para acceder a los secretos divinos Los pequeños A los que se refiere Jesús Son aquellos que Se reconocen necesitados de Dios Que son conscientes de su propia limitación Y están abiertos a recibir la gracia divina Son como niños Que se acercan a su Padre Con confianza y docilidad ¿Tengo un corazón humilde y sencillo? ¿Soy capaz de reconocer Mi propia necesidad de Dios Y de buscarlo con sencillez? La sabiduría divina Se revela a los que buscan Con sinceridad Jesús afirma que Todo me ha sido entregado Por mi Padre Y que solo el Padre Conoce plenamente al Hijo Y viceversa Sin embargo También dice Que el Hijo puede revelar al Padre A aquellos a quienes Él quiera Esto significa que El conocimiento de Dios No es algo Que se puede adquirir Por medio del esfuerzo humano O de la inteligencia Sino que es un don Que se concede A aquellos Que lo buscan Con sinceridad Y apertura de corazón ¿Busco a Dios Con sinceridad Y un corazón abierto? ¿Estoy dispuesto A recibir Su revelación En la forma Que Él quiera? La invitación A entrar En el descanso De Dios Jesús termina diciendo Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Y yo los haré descansados Esta invitación Es especialmente Significativa En el contexto Del Antiguo Testamento Donde el descanso Era un símbolo De la bendición divina Jesús ofrece Un descanso Que no se basa En el esfuerzo humano Sino en la confianza En su amor Y misericordia Es un descanso Que libera Del peso De la culpa Del pecado Y de las preocupaciones Del mundo ¿Estoy cansado Y agobiado Por las cargas De la vida? ¿Estoy dispuesto A acudir a Jesús Para encontrar El descanso Que Él ofrece? Oremos Con el Salmo 93 El que plantó El oído No va a oír El que formó El ojo No va a ver El que educa A los pueblos No va a castigar El que instruye Al hombre No va a saber Señor Tú lo sabes todo Tú sabes Lo que es mi corazón Por eso Acudo a Ti Señor Porque no solo lo sabes todo Sino que tienes el poder Para que Pueda Yo a pesar de mis habilidades Descansar en Ti Y dame este descanso En Tu confianza En Tu amor Que tanto lo necesito Concédeme siempre Buscarte A Ti En donde realmente No solo descanso No solo puedo Depositar mis preocupaciones Mis temores Sino Que en Ti Recobrar toda la fuerza Porque Tú eres Mi fuerza Tú eres mi baluarte Tú eres mi roca salvadora Paz y bien Y que Dios te bendiga En nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un bendecido día Te bendiga Y que te bendiga Te bendiga Te bendiga Gracias por ver el video